91 mártires valencianos marchan ya camino de los altares la catedral de valencia acogió el sábado la clausura de la fase diocesana de beatificación de este grupo de mártires del siglo 20 el acto jurídico de clausura tuvo lugar antes de la celebración de la misa de pontifical de san vicente mártir ramón fita delegado episcopal para las causas de los santos presentó el trabajo realizado para la documentación de la vida martirio y fama de martirio de los 91 siervos de dios encabezados por miguel payá alonso de medina quien fuera vicario general idean de la catedral de valencia el resultado del trabajo de documentar la vida martirio y fama de martirio de esos 91 siervos de dios que encabeza miguel payá alonso de medina es lo que hoy presentamos con el máximo rigor histórico y siguiendo la legislación vigente para las causas de los santos se ha tomado declaración a más de 260 testigos y por su parte la comisión de peritos en historia y archivística aporta cerca de 3.500 documentos en los que se prueba la vida el martirio y la fama de martirio de estos 91 siervos de dios incluidos en esta causa la causa de beatificación incluye a 66 sacerdotes diocesanos ocho religiosos y religiosas y 17 laicos y laicas que entregaron su vida por cristo en la persecución religiosa que hubo en españa en la década de los años 30 del siglo 20 una vez clausurada la fase diocesana y tras la lectura del acta notarial ramón fita designado portador de las actas hará entrega de toda la documentación a la congregación para la causa de los santos en roma